Hoy miércoles 6 de febrero en Interfaz, el virus del papiloma humano es uno de los principales precursores de cáncer en el mundo, pero México toma importantes pasos para combatirlo en sus centros de investigación y con prevención en las escuelas. Es nuestro tema del día. Platicaremos en el estudio con el doctor Noé Valentín Durán Figueroa, del Instituto Politécnico Nacional, quien nos hablará de una vacuna que se desarrolla contra este virus que tenga menos efectos secundarios que las actuales. ¿Sabías que puede existir acoso o bullying en preescolar? Hoy es miércoles de Convivencia Armónica y Trixia Valle viene a platicarnos al respecto. Para abatir el problema de la violencia que viven los alumnos de secundaria en la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad puso en marcha el programa Lunes por la Educación para la Paz. Te contamos de qué se trata. También te contamos los detalles del Congreso Estudiantil de Biología organizado por estudiantes del Poli. Y en la cultura, te tenemos los detalles del Festival de las Letras en Tepic y sus actividades de fomento a la lectura. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. ¡Comenzamos! ¡Feliz miércoles! Es un placer saludarlos esta mañana de mitad de semana en una emisión más de interfaz para tratar temas fundamentales de la educación. Hoy tenemos temas claves sobre la educación en la salud. Así que vamos a iniciar con un tema muy interesante, Ana Cristina. ¡Qué gusto saludarte! Igualmente, Omar. Siempre es un placer y sobre todo, darles la bienvenida a todos los amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México a este programa que es su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la cultura y el arte. Te saludamos también con mucho gusto a Griselda Llebra. ¡Y comenzamos! Es muy importante inculcar la educación en la salud desde temprana edad. Los jóvenes en los nuevos tiempos a partir de las nuevas tecnologías de la educación y la información deben ser nuestros aliados y no nuestros contrincantes, nuestros rivales. ¿Por qué? Porque sucede que a partir de la gran cantidad de información se puede también desinformar. Y hay conductas y patrones que se están modificando, hábitos que se están modificando desde tempranas edades y esto afecta o puede impactar directamente en la salud de todos los jóvenes. Por eso vamos a hablar sobre un tema fundamental que afecta directamente a mujeres, que cada vez más jóvenes adquieren el virus del papiloma humano. Y es muy importante prestar atención a la información que se otorga desde los diversos medios de comunicación, por supuesto con la asesoría directa de médicos especialistas para saber tratar este tema, abrir la información, cómo se adquiere este virus y por supuesto cuáles son las repercusiones a corto, mediano y largo plazo. La prevención es clave, la prevención es clave y atenderla y entenderla es todavía más importante. Por ello vamos nosotros a hablar sobre esta importante circunstancia negativa que afecta a un importante número de mujeres en nuestro país y por supuesto estaremos abordándolo desde distintas trincheras. Creemos que la información es parte central, inicial para atacar este tipo de padecimientos. Así es Omar y bueno un dato que también faltó agregar a todo lo relevante que dijiste es que el virus del papiloma humano ya es la segunda causa de muerte en mujeres en México y es por eso que es muy importante que desde la educación básica se creen planes de estudio en materia de salud así como campañas de vacunación contra esta enfermedad que además se aplican en las mismas escuelas. En nuestro reportaje del día conoceremos las diferentes investigaciones que se desarrollan en México para combatir este virus. La historia de este virus se remonta medio millón de años atrás. De acuerdo con un artículo publicado en el 2016 por la revista científica Molecular Biology and Evolution, el origen, diversificación y dispersión del VPH se ubica en nuestros ancestros neandertales denisovanos. La Secretaría de Salud señala que los VPH son un grupo de más de 150 virus, cada uno de los cuales mujeres es identificado con un número. Este virus es el agente causal del cáncer cervicuterino en mujeres. Existen dos categorías de VPH que se transmiten principalmente por contacto sexual. El VPH de bajo riesgo causa verrugas genitales, mientras que el VPH de alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer. Los tipos de VPH de alto riesgo causan aproximadamente 5% de todos los casos de cáncer a nivel mundial. El cérvico uterino es el cuarto más frecuente en la mujer a nivel global. Es el primer tipo de cáncer que fue descubierto, fue en décadas de los 90 más o menos, que era causado por un agente viral. Además del cáncer de cuello uterino, el VPH puede causar cáncer de vagina, pene, ano y algunos tipos de cáncer oral y de garganta. Hay una gran variedad de serotipos. En México se manejan, son dos los que más afectan a las mujeres. También afectan a hombres, pero pues es en mujeres en el que se causan primero las verrugas o los papilomas y ya después el desarrollo del tumor. De entre los múltiples serotipos o microorganismos del VPH, los denominados 16 y 18 causan alrededor del 70% de los cánceres cervicales. Son aproximadamente 4 mil casos que se dan anualmente, más o menos, que aparezca. Ya la tasa de mortalidad, pues si no se trata, es bastante alta. En Latinoamérica como tal, el factor de riesgo bastante alto, por la falta de educación sexual que se tiene y porque desafortunadamente, todas las vacunas actuales, las cosas actuales siempre van con las mujeres, porque son las que lo sufren, pero son los hombres los que portan el virus como tal. En México, la Secretaría de Salud aplica una vacuna contra los tipos 16 y 18 del VPH, a niñas de quinto grado de primaria o de 11 años, que se administra en dos dosis. Las vacunas deberían ser para ambos, porque pues si se vacunan tanto hombres como mujeres, pues estamos combatiendo la enfermedad por ambos lados. De acuerdo con el investigador, las probabilidades de recuperación dependen en gran medida de un diagnóstico y tratamiento oportuno, así como la aplicación de vacunas que en algunos casos pueden causar efectos secundarios. Lo que se utiliza son partículas virales, que se le ponen a las personas para que el cuerpo sea capaz de producir anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente a estas vacunas se le ponen ciertos compuestos como adyuvantes que potencian la acción de la vacuna. El problema de esto es que estos adyuvantes pueden tener efectos adversos en las personas. Actualmente, el Instituto Politécnico Nacional encabeza las investigaciones tanto para el mejoramiento de las vacunas como para la erradicación del virus. A partir de la biología molecular y la utilización de células de mamífero, los investigadores buscan desarrollar una vacuna o tratamiento que evite los efectos secundarios de las vacunas. Y recientemente, una científica de esta casa de estudios logró eliminar el BPH en el cérvix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México a través de terapia fotodinámica. Los expertos aseguran que la educación sexual juega un papel fundamental en la prevención de enfermedades ligadas a los distintos tipos del virus del papiloma humano. La educación es un paso bastante importante. Nos quitaría trabajo, sí, pero pues es un... La educación creo que es lo primordial en ese sentido, para evitar contagios de tipo de enfermedades. Afortunadamente, se están instrumentando estrategias muy importantes, no solamente de investigación para prevenir y, por supuesto, erradicar este virus, sino también para que la educación sea parte fundamental de, pues, lograr que cada vez menos personas estén infectadas de este virus. Me comentaba Elis Omar, cuando platicaba con ella, que en su investigación también se enteró de que este virus viene incluso desde las primeras épocas de los seres humanos. Entonces, es un virus muy antiguo y que ahorita está causando grandes estragos en la humanidad. Claro, es importante agregar a lo que comentas, Ana Cristina, que definitivamente, además de entender los mecanismos que hay a partir de la ciencia y la medicina para atacar esta enfermedad, también la prevención. Y ello, precisamente lo que decía en este reportaje, la educación sexual también retoma un papel fundamental para poder abordar y frenar este tipo de contactos. La educación sexual tiene que ser abierta, consciente, clara y desde temprana edad. Así que, bueno, vamos a seguir tratando este tema, vamos a hacer una pausa y regresamos. En 1853 murió Anastasio Bustamante, quien fue presidente de México en tres ocasiones. Y les comento que científicos del Instituto Politécnico Nacional lograron precisamente eliminar el virus del papiloma humano en el cervix uterino de 29 mujeres, algo que ya habíamos adelantado en el reportaje que acabamos de ver. Una muy buena noticia, un muy buen avance. Por supuesto, vale la pena felicitar a este grupo de investigadores científicos. Ellos utilizaron una técnica muy particular, vamos a conocerla. El virus del papiloma humano, BPH, es el nombre que reciben una serie de más de 200 virus, la mayoría de transmisión sexual. A pesar de que la mayoría son inofensivos, existen al menos 30 tipos que se consideran peligrosos, pues representan la principal causa del cáncer cervicouterino. El BPH es la infección de transmisión sexual más común en el mundo, afectando a 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida y hasta hace poco no era curable. A través de estudios moleculares, Eva Ramón Gallegos, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, pudo diseñar una terapia que elimina al 100% el virus del papiloma humano. En un estudio focalizado en el cervix uterino de 29 mujeres a las que trató con terapia fotodinámica, pudo descubrir un método eficaz y no invasivo para prevenir esta infección, que es la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas. La terapia fotodinámica es una técnica que además de erradicar el BPH, elimina lesiones premalignas de cáncer de cervix en etapa inicial. Nuestro grupo de investigación desde hace 20 años ha estado realizando proyectos relacionados para tratar el calcinoma cervix uterino o lesiones premalignas. De manera más detallada, la técnica de la doctora Gallegos es aplicar en el cuello del útero un fármaco llamado ácido delta aminolebulínico. Después de cuatro horas, se convierte en una sustancia química fluorescente que se acumula en las células dañadas, lo que permite eliminarlas de manera más fácil a través de un rayo láser especial. Eva Ramón Gallegos ha tratado con terapia fotodinámica a 420 pacientes de Oaxaca y Veracruz, además de 29 mujeres en Ciudad de México infectadas con el virus. Como parte de la primera etapa de investigación, se les aplicó el tratamiento en tres ocasiones con un intervalo de 48 horas. Los resultados. En las personas que solo tenían el virus sin lesiones, se eliminó el VPH en el 85%. En las pacientes que tenían VPH con lesiones, tuvo una eficacia del 85%. Y en aquellas personas que tenían lesiones sin el VPH, se tuvo un éxito en 42%. A las pacientes que se les aplicó el tratamiento dos veces cada 48 horas, los resultados fueron los siguientes. Se eliminó el VPH en el 100% de las pacientes que lo portaban sin tener lesiones. Las mujeres que padecían VPH con lesiones, el éxito fue del 64.3%, mientras que en las que presentaban lesiones sin VPH, se eliminó el 57.2%. Cabe destacar que la terapia fotodinámica es segura y libre de efectos secundarios, por lo que es una alternativa para disminuir el índice de mortandad por cáncer cérvico-uterino. Además, elimina el conjunto de células infecciosas de otras enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia y la cándida. Y vamos a otros temas, porque para combatir los problemas como la violencia y el acoso en las escuelas de educación básica, autoridades del gobierno capitalino visitarán las secundarias con el objetivo de poner al alcance de todos los estudiantes herramientas para prevenir la violencia en las escuelas. Veamos todos los detalles. El gobierno de la Ciudad de México impulsa el programa Lunes por la Educación para la Paz. Esta estrategia busca una convivencia sana y de respeto entre jóvenes de secundaria. Una iniciativa en la que también colaboran la Secretaría de Educación y Tecnología, la Autoridad Federal Educativa, la Coordinación General de Comunicación Ciudadana y la Secretaría de Inclusión Social a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. La iniciativa Lunes por la Educación para la Paz es una herramienta más de la estrategia integral de combate de la violencia que la doctora Claudia Sheinbaum está implementando para abatir la violencia en nuestra ciudad. Con los y las jóvenes de las escuelas secundarias públicas como aliados, estamos seguros de que el cambio iniciará en la familia, en la colonia y por último en la ciudad. Inicio, ya llevo en particular cuatro escuelas, una en la Alcaldía de Cuauhtémoc, otra en Gustavo Amadero, otra en Azcapotzalco y otra en Venustiano Carranza. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar internacional de casos de acoso escolar en educación básica, con casi 19 millones de alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas. Se hicieron tres tipos de análisis, uno con grupos de enfoque, otro con investigación de gabinete y el tercero con un panel digital en donde se observaron conversaciones públicas de jóvenes entre 12 y 16 años en las redes sociales. Y lo que arrojó esta investigación es que la mayor preocupación de nuestros adolescentes es la violencia o el acoso escolar dentro del plantel educativo, el acoso virtual a través de las redes sociales y también la violencia familiar. La propuesta de la jefa de gobierno de Ciudad de México para combatir la violencia entre jóvenes es la siguiente. De tal manera que el programa consiste en lo siguiente. Lo primero es las visitas a las escuelas secundarias con pláticas por parte de funcionarios y funcionarias del gobierno de la ciudad, en donde hablamos del tema de la violencia. Lo segundo es una campaña que se va a hacer a través de redes sociales y lo tercero es una plataforma de comunicación entre las y los adolescentes y el gobierno de la ciudad para poderle dar seguimiento a distintos problemas de violencia que están sufriendo para que las distintas instituciones de gobierno podamos participar. Esta estrategia se basará en seis ejes principales. Uno, ¿qué es la violencia? Dos, todas las personas somos diferentes e iguales a la vez. Tres, autoconcepto y corresponsabilidad. Cuatro, el Estado debe proveer un ambiente seguro y libre de violencia. Cinco, los actos de empatía y solidaridad transforman. Seis, la responsabilidad individual y comunitaria. El gobierno de la ciudad busca que este programa no se quede dentro de las aulas, sino que también buscan llegar a espacios como el metro, metrobús, centros deportivos y recreativos y los nuevos centros culturales pilares. Pues interesantísimo este proyecto que nace en la Ciudad de México, urgente atenderlo y me parece que estos puntos, estos ejes, estas alternativas, pues tienen que ser tratados por todos los medios y todas las familias. Regresando vamos a tener a Trixia Valle, especialista precisamente en temas del bullying y con ella hablaremos de este tema. Regresamos. Bueno, ya se encuentra con nosotros Trixia Valle. Ella es una mujer que nos ha acompañado a lo largo de varios ya meses, años, hablando precisamente de la importancia de atender el bullying en las escuelas. Veíamos antes del anuncio, pues este importante mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para atender este grave problema en las escuelas. Y me parece, Trixia, que si te parece iniciamos, pues que nos des una radiografía de cómo se vive en general en el país este tipo de circunstancias del bullying, por ejemplo, en el nivel preescolar, porque creo que desde ahí inicia y muchas veces se va haciendo, pues esto, un verdadero problema que incurre en todos los niveles posteriores. Así es, Omar. Buenos días, Anita. Y pues, bueno, México, de acuerdo a la OCDE desde 2014, ocupa en una prueba que hicieron, en una de las preguntas que hicieron en las evaluaciones, que somos el primer lugar a nivel mundial de bullying en secundaria. Y eso, bueno, pues no ha bajado, nadie ha dado datos de que esto está mejorando, por lo cual las acciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues son muy, ahora sí que bien recibidas en un contexto en donde, pues México ya está decretado a nivel mundial como el país con más bullying en secundaria. Este programa tengo entendido que va para secundaria, a través de pláticas que darán los funcionarios de gobierno, es una campaña en redes sociales y como concursos, incentivos para los jóvenes para que empiecen a presentar conductas distintas. Me parece realmente una iniciativa muy buena, pues abordar el tema de qué es la violencia. O sea, la conciencia es la cura de todos los males, ¿no? En el tema desde preescolar, que era lo que me preguntabas, pues la UNICEF dice que no se le puede llamar bullying propiamente a lo que sucede en niños menores de seis años, pues están en el desarrollo de la conciencia, ¿no? O sea, tocando el mismo tema de que la conciencia curó todo, pues los niños se supone que hasta los seis años no tienen plenitud de conciencia, por lo cual no puede ser bullying porque no puede ser con toda la intención reiterativa de molestar. Sin embargo, cada vez los preescolares y mi mamá, que es presidenta de las Damas Vicentinas, si atienden a 300 niños en dos estancias infantiles, pues obviamente cada vez las maestras, cada año, te dicen es que cada vez vienen más agresivos, cada vez se pelean más, cada vez están haciendo cosas reiterativas contra sus compañeros, que bueno, en lenguaje de señas este es bullying, ¿no? Que es una acción constante contra una persona. ¿Y por qué está sucediendo esto? Bueno, pues por la ola de violencia que estamos inmersos, por el ambiente y por lo de razón que sea, pero aunque UNICEF dice que propiamente no se le debe de llamar bullying, ya presentamos y vemos casos violentos, que entonces hay que abarcar el tema desde más chiquitos. Yo he ido a varios de los preescolares con un cuento que tengo de una abeja, que es la bully, y la hormiguita, que es la bien portadita, marchan todos juntos, ta, 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 ta. Y entonces la abeja, ¿no? Así, ¡ay, no, hormiga, quítate, no se formen! Y entonces con ese cuento les voy explicando, ¿no? Que tenemos todos una personalidad, un carácter distinto. Y a los niños la verdad les encanta participar y finalmente hacen en unas bolsitas de esas de papel estraza una marioneta con una abeja u una hormiga. Y entonces diciendo cómo podría la abeja portarse bien y la hormiga también darse a respetar, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla algunas de las imágenes de los chiquitos que hacen en sus bolsitas de papel estraza. Y pues les encanta la verdad participar y entienden perfectamente bien que todos somos diferentes, como una de las iniciativas de Claudia Sheinbaum, que todos somos diferentes pero sentimos igual, que todos somos diferentes pero iguales a la vez en este tema de sentimientos. Y bueno, pues ahora sí que aquí estamos viendo, ¿no? Que las estrategias se basan en que es la violencia, que todos somos diferentes. Y de los niños desde chiquititos te entienden perfecto, que no está bien que te griten, que no está bien que te agredan, que tú puedes aprender a defenderte. Hacemos un ejercicio al final para aprender a decir basta. Ellos explican quiénes son abejas, quiénes son hormigas, las abejas que le bajen un poco. Ahí están también los papás participando. Dijiste un tema interesante hace ratito que decías que los jóvenes llegan con mayor violencia. ¿Encontraron las causas de por qué? Bueno, en... ¿Por qué se está generando este patrón? Pues este patrón, realmente la OCDE no da un diagnóstico de por qué se está ocurriendo. Lo que sí es un hecho es que uno de los puntos que también se tocan en el tema es la corresponsabilidad del Estado de promover un ambiente seguro y libre de convivencia, ¿no? Que es parte de lo que nos dice la jefa de gobierno. Sí. Y es muy importante porque, a ver, o sea, tú puedes tener 88 problemáticas, llegar a querer molestar a tus compañeros, llegar con un nivel de violencia porque el colon en la que vives, en el transporte, te molestaron, te empujaron. Pero de todos modos, si llegas a un contexto de reglas claras que te dicen tú, aunque tengas tu telenovela personal, no puedes llegar a molestar, pues obviamente tú te alineas. O sea, así es la mente humana. De hecho, hay un artículo ahora en España muy impresionante de que la realidad es lo que tú crees de la realidad. O sea, es todo un concepto un poco complicado y difícil de explicar así rápido, pero hay experimentos sociales en donde se habla, o sea, en muchas ocasiones, en muchos libros. Uno de ellos es What the Dock Show, que es de uno de los autores más controversiales, que se apellida Coldwell, y entonces es lo que dice, si tú estás en una colonia súper bien con un coche con vidrios rotos, de todos modos la gente va a ventarle cosas al coche. Y si estás en una colonia en donde todo está hecho un desastre y ves un coche que está en buenas condiciones, también de todos modos la inercia del entorno va a hacer que tú lo violentes. Entonces, bueno, pues la razón que sea, el plantel tiene la responsabilidad y la autoridad suficiente como para decir, ok, no importa lo que pase afuera, pero aquí adentro de estas cuatro paredes las reglas son así, 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 y no vamos a permitir agresiones ni violencia entre compañeros para evitar este tipo de situaciones y pues que no seamos un penoso primer lugar a nivel mundial en bullying. Aunque sí se tienen que también atender las causas, vemos aquí esta estrategia que precisamente lo que intenta es detectar casos de violencia que viven los chicos de secundaria, no solamente dentro de la escuela, sino afuera, como por ejemplo el acoso que se vive en las redes sociales por parte de estos criminales que se hacen pasar por niños, por jóvenes y que los empiezan a envolver, o pues la violencia que se vive en las calles, en sus casas, etcétera, y pues de alguna forma que ellos también sirvan como una especie de catalizador para poder detectar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, eso también está padrísimo, que dice que no quiere que se queden en el plantel, ¿no? La jefa de gobierno, sino que salga, a las familias, que los mismos jóvenes vayan cambiando su entorno y pues la estrategia la verdad parece muy, muy buena. Para mí la opinión es empezar temprano, no dejar de apostar en nuestras estaciones infantiles, puesto que las madres trabajadoras necesitan un ambiente y un contexto seguro para sus hijos mientras trabajan. Precisamente vamos a hacer una breve pausa, Tricia, si nos lo permites, y regresamos para hablar precisamente de esta estrategia que se llama Lunes por la Educación para la Paz. Vamos a analizar los seis puntos, los seis ejes principales de esta estrategia que se aplicará en la Ciudad de México, que la acaba de dar a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheva. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando con Tricia Valle, ella ya saben es nuestra colaboradora que viene cada 15 días a platicarnos sobre los distintos aspectos del bullying, el acoso en las escuelas. Y bueno, hoy estamos platicando también con motivo de un programa que se presentó este lunes por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se llama Lunes por la Educación para la Paz y que, pues, por supuesto, intenta tener bajo la mira a estas causas del bullying en las secundarias de la Ciudad de México. Y bueno, ella también nos plantea que las causas del bullying se deben de combatir desde el preescolar. Y Tricia, bueno, antes de irnos a la pausa, íbamos a analizar los diferentes puntos que tiene esta estrategia. Bueno, primero que nada, pues, es maravilloso que participe en tantas instancias, ¿no? O sea, la Secretaría de Educación y Tecnología, la Autoridad Federal. Hacía falta eso. Sí, porque, y también la Coordinación General de Comunicación Ciudadana y la Secretaría de Inclusión Social. Entonces, pues, queda una estrategia muy completa, pues, con muchos recursos, sobre todo de comunicación. Al final, o sea, tú, cuando viene Shakira, por decirte, acabas yéndola a ver, porque, y ve a ver a Shakira, y ve a ver a Shakira, y ve a ver a Shakira, y dices, ay, a mí ni me gusta Shakira, y estás en el concierto, ¿no? O sea, es justo lo que necesitamos, o sea, que por acá, por acá, por acá, los de inclusión social, en el metro, en el transporte, afuera de la escuela. Y entonces, de repente, todo el mundo dice, sí, claro, tienes que respetar. Ahora, yo lo que dije desde el año pasado al final es, en la primera escuela en donde develé la placa, de que el bullying es una forma de discriminación, que no debe de ser tolerada, puesto que la inclusión, como bien se menciona aquí, que está ya en esta estrategia, es parte de los derechos ciudadanos que tiene cualquier persona, y cuando esto no sucede en las escuelas, pues, no se está aplicando un derecho mucho más allá que si bullying o no bullying, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que está muy completa, muy padre. Me encanta el tema de que le pongan de educación por la paz, ¿no? O sea, es como también la parte positiva. Yo ya acabé mi maestría en una ocasión para la paz en diciembre, me titulé. Entonces, también estoy súper contenta. Así que estoy en la moda, pues. Al momento. Estás en la una. Y fíjate que este programa consiste en tres puntos. Este programa que se llama precisamente Lunes por la educación para la paz. No, esos se basarán en seis ejes principales. Pero los tres puntos, primero es que se visitarán las escuelas secundarias. Segundo es una campaña que se va a hacer a través de redes. Y tercero es una plataforma de comunicación. Y creo que aquí es muy interesante este punto. Una plataforma de comunicación entre las adolescentes y el gobierno de la ciudad. Creo que es un programa interesante que, por supuesto, va a tener después impacto en seis ejes principales. Entonces, estos tres, este programa con estos tres puntos, ¿qué te parece? Porque creo que es algo que conforma esta integración de la que ya vivíamos diciendo que son las instituciones que estábamos diciendo. Pues, bueno, la verdad, en 10 años es el programa más completo y bien planeado que he visto. O sea, lo digo con toda sinceridad. Puesto que está todo el mundo participando, que pues son las instancias que más se necesitan, ¿no? O sea, comunicar, comunicar. Y también la denuncia. Cuando tú pones plataformas eficientes de denuncia contra el bullying, el bullying se reduce en un 70%. ¿Por qué? Porque el bullying ya sabe que va a haber consecuencias. Lo que decía en un principio, o sea, ¿por qué existe tanta violencia? ¿Por qué hay tantas cuestiones que pasan hoy y que nos hacen estar en el primer lugar a nivel mundial en bullying en secundaria? Porque no hay reglas claras dentro del plantel o quizás los jóvenes no las conocen, no las entienden, no las honran. Y entonces se hace un relajo en donde es la ley del más fuerte y te robo el lonch y te empujo y te quito y te digo fea y te barro y te excluyo y te invito a una fiesta y luego te digo que es broma. Y entonces voy todo el tiempo atacándote, autoestima, denigrándote, lastimándote, etcétera. Pero el tener una plataforma oficial de comunicación y denuncia entre el gobierno y los adolescentes, pues... Y que va a ser un uso muy puntual en redes sociales, que es el ejemplo que ponía de Shakira, ¿no? Es decir, de repente te tienes que enterar a fuerza, ¿no? Y qué es lo que está pasando y cuáles son los resultados. Así es. Tiene que ser muy serios esa estrategia de comunicación. Exacto. Y yo me sumo a retuitear, a avanzar, a todo lo que yo pueda poner de mi granito de arena. Pero bueno, como decía la madre Teresa de Calcuta, sin mi granito de arena el mar no sería el mismo, ¿no? Entonces yo creo que todo mundo podemos poner, retuitear. Quienes nos están escuchando ahora que empiece la campaña, por favor, aváncenla, síganla. A veces se hace viral un chiste de lo más menso, ¿no? Pues vamos a hacer ahora viral algo que sea bueno y que los jóvenes se sientan protegidos, sobre todo. Y ahora sí, lo que comentabas, Ana, a partir de ese programa van a tocar seis ejes centrales. ¿Qué es la violencia? Todas las personas somos diferentes e iguales a la vez. Autoconcepto y corresponsabilidad. El Estado debe proveer un ambiente seguro y libre de violencia. Los actos de empatía y solidaridad transforman. Y la responsabilidad individual y comunitaria. Es decir, esos van a ser los temas que van a estar entre las redes sociales, en las visitas que se van a estar haciendo de forma periódica en las escuelas. Y, por supuesto, esta corresponsabilidad entre los diferentes entes de gobierno. Creo que son muy oportunos estos ejes. La verdad es que sí. O sea, yo creo que cuando tú entiendes la diferencia entre tu persona... O sea, tenemos todos una parte agresiva, que es la parte reactiva. Si viene un león, pues tú traccionas, ¿no? O sea, es esta parte que te hace defenderte. Pero de ahí a que tú vayas a jalarle la cola a león, pues hay una enorme diferencia, ¿no? Esa es la diferencia entre agresión y violencia. Te usan mucho las metáforas con los animales. La viejita, el león, la hormiga. Exacto. Entonces, bueno, no hay que jalarle la cola a león porque, bueno, ahora sí va a tener cabeza, ¿no? Como este programa lo que está diciendo es la responsabilidad del plantel en toda esta situación, el no permitir que estas cosas sucedan y que cuando algo suceda, pues haya corrección, haya un lugar a donde recurrir. Yo durante ocho años que dirigí una fundación contra el bullying, el tema siempre era ¿pero a quién denunciamos? Y llegaban conmigo y le digo, es que yo no soy la policía del bullying, yo no soy ni del gobierno, yo nada más soy una simple y humilde persona que está tratando de hacer conciencia. Pero ahora el acogerlo en un sistema, en una plataforma donde realmente te van a atender, pues qué maravilla, la verdad es que felicidades, enhorabuena, felicidades Claudia Sheinbaum y pues me sumo, me sumo en lo que yo pueda aportar. Y todos hay que sumarlos. Así es, así es. Gracias, Trixia. ¿A dónde podemos seguirte? Y bueno, la gente que tenga comentarios, etcétera, para que puedan interactuar contigo. Claro que sí, mi página web es www.trixiavalle.com y mis redes sociales en todas, estoy como Trixia Valle, ahí pueden encontrar respuesta a sus solicitudes, me escriben muchísimas mamás, jóvenes, pidiendo consejos y yo con muchísimo gusto. Les doy mi opinión, como vuelvo a referir, no soy la policía del bullying, ni pretendo serlo, simplemente es una orientación porque yo creo que también, y con esto los dejo reflexionando, algo que casi nunca nos han dicho, cuando tú tienes una adversidad es una oportunidad para ser más fuerte. No quiero decir que el bullying esté bien, pero en mi caso, el bullying me ayudó a ser más fuerte. Sin duda alguna, pues muchísimas gracias, Trixia, por acompañarnos esta mañana, ayudarnos a entender esta reflexión, este programa que se avecina lunes por la educación para la paz y bueno, pues estaremos nosotros muy al pendiente, por supuesto contigo, para seguir abordando este tema. Gracias, Trixia. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es Interpaz. Al inicio de este programa hablamos sobre los diversos tratamientos, qué es el papiloma, el virus del papiloma humano y por supuesto cómo afecta a nuestra sociedad. Hoy tenemos en el estudio al doctor Nuevo Valentín Durán Figueroa, el profesor investigador adscrito de la Unidad de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana en Interpaz y hablar de este fundamental tema. Un gusto, es un placer para mí estar aquí platicando sobre lo que hacemos en el laboratorio. Gracias. Entonces, precisamente, ¿qué estrategias están usando precisamente para contrarrestar este problema que tenemos en nuestra sociedad? Pues mira, en el Instituto Politécnico Nacional se utilizan diversas estrategias para abatir diferentes enfermedades, incluido el cáncer, en este caso particular, el cáncer provocado por el virus del papiloma humano. Bueno, en términos de investigación científica, el virus del papiloma humano fue el primer virus identificado que provoca cáncer, en este caso cérvico uterino, y bueno, hay diferentes maneras de combatirlo. La manera definitivamente más eficiente es la prevención, siempre será lo que prevalezca para evitar cualquier tipo de enfermedad. Luego viene, una vez que se padece la enfermedad, el tratamiento. Entonces, con esas dos diferencias hay un camino científico que nos permite prevenir esta enfermedad y hay otro que nos permite tratarla. Entonces, no tan solo en el instituto, sino a nivel nacional, mundial, es una de las enfermedades más estudiadas, particularmente en el laboratorio en el cual dirijo, que es el de biotecnología molecular, en el poli. También estamos utilizando una estrategia que es de ingeniería genética para producir anticuerpos de manera artificial que nos permitan el tratamiento de la enfermedad y posiblemente también prevención. En el sentido de la prevención, es posible que se pueda utilizar como una posible vacuna. Claro. Una de los aspectos fundamentales para el desarrollo de este tipo de vacunas es, de alguna forma, minimizar los efectos secundarios. Platícanos un poco de cuáles son, porque bueno, ya que haya esta vacuna es verdaderamente muy alentador, sobre todo para poder prevenir los casos en México. Se han instalado varias campañas de vacunación a niñas muy jóvenes para precisamente prevenir cuando empiecen su vida sexual y tengan contacto con este virus. Sin embargo, ¿cuáles son los efectos secundarios que se han encontrado y que están ustedes tratando de minimizar? Sí, es importante mencionar que en el mercado ya hay vacunas. De hecho, esas vacunas, por fortuna, el gobierno de la Ciudad de México hizo una adquisición para tener una campaña de vacunación en niñas, como bien mencionas. En algunos casos, estas vacunas tienen efectos secundarios porque originalmente las vacunas son producidas con lo que le llamamos virus atenuados. Es decir, normalmente estas vacunas son fragmentos de virus. Es como si pusieran al virus en una licuadora y entonces deja de existir como tal y eso reacciona en nuestro cuerpo y da una respuesta inmune, le decimos. Entonces, nos protege esa respuesta. En algunos casos, esas partículas, derivado de esta molienda que les digo, molienda es un decir, no es que se ocurra realmente. Lo voy a tener. Sí, exacto. Trae adyuvantes, le decimos. Entonces, estos adyuvantes literalmente ayudan a que en el cuerpo despierten una respuesta inmune. Entonces, en algunas ocasiones, estos adyuvantes pueden provocar estos efectos secundarios. Y esto, aunque en ningún caso se ha demostrado, en ningún caso provoca ni cercanamente la muerte. O sea, son efectos secundarios clásicos como cuando nos vacunamos, por ejemplo, de influenza, que a veces nos puede dar un poco de temperatura, un poco de tos. Pero en algunos casos sí puede ser serio, como puede ser un poco de diarrea, puede ser náuseas, vómitos, etc. Entonces, una estrategia distinta es tratar de hacer este tipo con ayuda de ingeniería genética y nuevas estrategias que le llamamos de biología sintética, es hacer esto humanizado, le llamamos. ¿Eso qué significa? Significa que lo que vamos a producir de manera artificial es un anticuerpo humanizado. Es decir, simular que el cuerpo mismo lo está produciendo. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos modificando genéticamente células de mamífero. Nosotros en el laboratorio cultivamos este tipo de células de mamífero, las modificamos genéticamente y estas células después las ponemos a cultivar en un reactor, literalmente una cubeta. Una cubeta que contiene muchas células y que, por supuesto, tiene condiciones controladas para poder producir lo que nosotros queramos que produzca. A ver, permíteme contextualizar a partir de estos datos que estás dando, dos cosas. Entonces, existe, estamos hablando de vacunas que se están trabajando, ¿no? Pero alguien que ya contrajo el virus del papeloma humano existe una cura al 100%, esa es una primera pregunta. Y dos, ¿cuántas, qué porcentaje hay de que alguien adquiera el virus del papeloma humano se puede convertir en cáncer? No. Son extraordinarias preguntas. Voy a contestar la segunda. Sí. Efectivamente, el hecho de contraer el virus no implica el desarrollo de la enfermedad. Lo mismo como en el caso del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana, se puede ser seropositivo sin nunca llegar a ser padecimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana, el SIDA, lo mismo ocurre con el VPH. Particularmente en el caso de hombres, los hombres son portadores del virus, pero no desarrollan la enfermedad. Hay muchísima investigación al respecto. Y obviamente son activos en cuanto a contagios. Ah, definitivamente. Son en realidad la verdadera causa de la transmisión sexual, hablando. Entonces, en el caso particular de las mujeres, una vez que hay virus, que se detecta virus de papiloma humano, los tratamientos afortunadamente ya son muy amplios. Y si se prevé y se diagnostica la presencia del virus de papiloma humano, al 100% no hay desarrollo de cáncer, porque los tratamientos ya son muy, muy eficaces. De ahí la relevancia de hacer el diagnóstico vía papanicolau, por ejemplo, que esa es una prueba indispensable, muy sencilla, aunque es invasiva, poco invasiva, es la prueba más eficiente para diagnosticar la presencia del virus de papiloma humano. Doctor, para contestar la otra pregunta, le pedimos que nos deje hacer una breve pausa y regresamos después del corte. Una pausa y volvemos. Esto es Interpas. Pues seguíamos platicando durante el corte con el doctor Noé Valentín Durán Figueroa de este interesantísimo tema. Él es profesor e investigador adscrito a la Unidad de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Estamos platicando sobre el virus del papiloma humano y, bueno, sus causas, sus consecuencias, la prevención, las vacunas, sobre todo porque ahí en el laboratorio donde trabaja el doctor Noé se está elaborando, se está desarrollando una vacuna humanizada, nos decías, que pueda ser mucho más eficiente para, sobre todo, las poblaciones latinoamericanas, mexicanas, porque ahorita la vacuna que se utiliza pues solo tiene una eficacia aproximada del 30%, nos decías. Y, bueno, yo quisiera preguntarte, ¿por qué no se atiende la causa, por ejemplo, en los hombres? ¿Existe también esta posibilidad de que esta vacuna se pueda aplicar a hombres? Sí, pues daría un poco de contexto para responder a la pregunta. En el mundo, bueno, se han detectado más de 100 tipos virales del VPH. A esos tipos virales les llamamos serotipos y están numerados, así del 1 hasta el 100 y fracción que existen. Los más fuertes, los más difíciles de contrarrestar son los 16 y el 18. Estos 16 y 18 son, además de que son los más fuertes, son los que más prevalecen a nivel mundial. En hombres y mujeres. En hombres y mujeres, en promedio. Sin embargo, de cada subpoblación, particularmente la latinoamericana, tiene prevalencias específicas de acuerdo a la región geográfica. Esos son estudios epidemiológicos muy grandes que se han hecho. Incluso México ha sido, en realidad, participa de este tipo de estudios importantísimos. Y entonces tenemos diferentes serotipos, por ejemplo, en la región sureste, en la región centro, en la región norte. Las causas de eso no se saben, pero es claro que están esos serotipos en la población mexicana. Entonces, no necesariamente esos serotipos prevalecen en todas las poblaciones. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es, más que hacer una vacuna de forma tradicional, lo que nosotros en realidad estamos produciendo es un anticuerpo específicamente, que ataca a una región específica de todos los tipos virales. Entonces, todos los virus, si hablamos de 100 tipos, tendrán cada uno sus especificidades, pero todos ellos también comparten algo en común. Entonces, qué mejor que atacar eso en común a atacar algo particular. Y esto funciona para hombres y mujeres. Exactamente. Entonces, considerando esa pregunta, así es lo que nosotros queremos. Al ser un anticuerpo, entonces podría funcionar para hombres y para mujeres. Ahora bien, para hombres en realidad no se hace tanto caso, por así decirlo, porque debido a que en la mayoría de los casos es asintomático, entonces al ser asintomático no hay una preocupación genuina por eso. Eso no implica que no sea importante. Por supuesto que es importante, porque en algunos casos excepcionales sí puede llegar a desarrollar cáncer. Entonces, lo que más preocupa es donde más incide, que es en el cáncer cérvico. En el hombre, ¿cuáles son los síntomas o cómo lo percibes? Es imperceptible. Sí, es imperceptible. Ese es el gran problema, de que nadie sabe que lo padece o que lo tiene hasta que su pareja no se diagnostica y entonces se le hace el diagnóstico al hombre y resulta que sí, que sí lo tenía. Entonces, por eso, ese es el gran problema de reducir la transmisión vía sexual del virus del papilón humano, porque no hay... Si no se hace una prueba de diagnóstico molecular, no es fácil. Y entonces la prevención supongo es esa, que cuando se inicia una relación sexual con una pareja, la mujer también genere esa confianza, obviamente, ese diálogo y que, pues sí voy a decir la palabra obliga, pero creo que sí cabe en este contexto, que obliga a su nueva pareja, si ese es el caso, a que se haga también una prueba contra el papilón humano. Definitivamente, o sea, sería lo más sano para todos, porque como bien mencioné en el principio de la charla, la cultura de la prevención siempre será la más relevante para cualquier tipo de enfermedad. Y entonces aquí, al tratarse de una relación de pareja, pues las decisiones tienen que ser así, incluido, por supuesto, la salud, que es al final el aspecto más importante de la vida. Claro, sin duda alguna. Doctor Noé, retomando la pregunta que hacía Omar en el corte, ¿en qué etapa están ustedes del desarrollo y por dónde va el asunto? Perfecto. Mira, nosotros tenemos estimado que en unos cinco años estar haciendo ya pruebas ya de nivel dos o de nivel tres. Para validar un medicamento hacia el mercado hay tres, cuatro fases importantes numeradas así, del uno al cuatro, son fases clínicas. Ahorita tenemos el reto importante de la producción. Nosotros lo hemos hecho a nivel laboratorio, esta producción, y hacer este escalamiento de pasar de algo, de un vasito a algo más grande, de un litro, dos litros, cuatro litros o veinte litros para tener una cantidad suficiente para las pruebas, representa un reto biotecnológico importante. En la unidad donde yo estoy adscrito en el politécnico, se imparte la carrera de ingeniería en biotecnología, donde una parte fundamental son la ingeniería de bioprocesos. Esto significa combinar aspectos de ingeniería química con aspectos de biología para poder manipular este tipo de cultivos. Entonces, estamos justamente en ese reto de producción para tener una cantidad suficiente para poder hacer las pruebas que necesitamos, las pruebas funcionales. Nuestra meta, yo creo que como con esta visión de ingeniería que tenemos en el Poli, es patentarlo para poder después crear una microempresa en un futuro. Claro. Y esa es nuestra meta principal. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? No, pues en realidad es muy interesante esto. Creo que vale la pena seguir revisando, sobre todo, no solo cómo se está contraatacando desde la perspectiva científica, universitaria, la forma de los laboratorios, algo que obviamente sería muy fortuito que en estos cuatro o cinco años que nos comentas, pues se logre esta vacuna universal, este anticuerpo del que comentabas y que pueda funcionar muy bien para nosotros. Mientras tanto, te agradecemos, pues felicidades a ti y a todo el equipo. Un agradecimiento general por estar haciendo este tipo de investigaciones para un problema que atañe y bueno, pues de entrada todo el éxito pronto para este tipo de investigaciones. No, al contrario, muchas gracias y agradecer al laboratorio que en realidad esto es un trabajo encabezado por uno de mis estudiantes de doctorado y han participado varios estudiantes de maestría en este proyecto. Entonces, también mencionar el apoyo de CONACYT que hemos recibido para el desarrollo de este tipo de proyectos de investigación. Perfecto, gracias. Esperamos tener más noticias pronto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. Ciencia y tecnología. Gracias al diseño de un robot autónomo, alumnos del CSIT número 9, precisamente del Instituto Politécnico Nacional, obtuvieron su pase a la competencia mundial de FIRST CHALLENGE, el mayor encuentro de robótica en el mundo. El club de robótica del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9, Juan de Dios Batis, del Instituto Politécnico Nacional, cumplirá este 2019 cuatro años. El equipo es coordinado por el profesor Irving Pérez Montes y está conformado por estudiantes del tronco común, así como de las carreras técnicas en sistemas digitales, en máquinas con sistemas automatizados y en programación. En septiembre del año pasado, comenzaron a diseñar un robot autónomo operado por controladores. El robot recolecta pelotas y cubos para después depositarlos en un andér, además cuenta con la facilidad de colgarse y descolgarse. El robot consiste de una parte que es un elevador, por medio de que no haya piñón, y también las correderas de recolección es un rodillo de ligas, que por parte de las ligas es un material que tiene como mucho alcance, es por eso que las recolecta fácilmente. Y por parte del chasis es un sistema de 4x4 de llantas y dos para que cuando pase el cráter no tengan dificultades. Con este proyecto ingresaron al concurso First Tech Challenge a nivel regional y nacional, donde obtuvieron el Inspire Award en las dos ocasiones. Los retos a los que se enfrentaron para la competencia como grupo fueron diversos. Grupo fueron diversos. Bueno, de los mayores retos, creo que entre nosotros fue trabajar en equipo. Nosotros estábamos acostumbrados a que todos nuestros logros fueran individualmente. Nosotros éramos novatos y estábamos entrando por primera vez y todos los equipos allá eran como veteranos. Entonces eso sí fue un cierto reto de que nosotros teníamos que cumplir ciertas expectativas de toda la gente que nos estaba apoyando. Estos triunfos fueron logrados gracias al diseño, el libro de ingeniería y el alcance social. Este proyecto no solamente es armar un robot, sino que lleva más allá. Por ejemplo, hay actividades que hay que hacer de índole social, apoyando a tu comunidad, dando cursos de robótica para niños o simplemente integrando a personas a que conozcan más de la ciencia y de la tecnología. Con estos dos premios, los alumnos del CICIT número 9 obtuvieron su pase para la competencia mundial que se realizará en abril de este año en Houston, Texas. Sigamos hablando de ciencia y tecnología y es que alumnos, investigadores y autoridades también del Politécnico organizaron el tercer congreso de biología de la institución donde abordaron temas como políticas ambientales y políticas públicas en ciencia y tecnología. Veamos de qué se trata. En 2016, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, un grupo de jóvenes estudiantes de licenciatura, impulsados por el amor a la divulgación de la ciencia, crearon el Congreso Estudiantil de Biología. Su propósito es que alumnos de diferentes niveles educativos, profesores e investigadores realicen actividades relacionadas con el ámbito educativo y de investigación en la biología y disciplinas relacionadas. Es esa inquietud de ver hasta dónde llega la biología, ver que no es sólo lo más evidente, no es sólo lo que nos enseñan las aulas, ver cómo la biología interactúa con otras disciplinas, ver cómo la biología ayuda a tomar mejores decisiones o cómo debería de hacerlo, ver cómo comunicamos nuestro conocimiento a gente que no tiene la misma preparación que nosotros, gente que no tiene por qué saber de genes y de taxones. Creo que ese es el espíritu del Congreso. Desde entonces, los alumnos han organizado foros de discusiones, talleres, simposios, mesas redondas y exposiciones sobre los alcances académicos y sociales que provocan las disciplinas biológicas. La edición más reciente se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del IPN. En la agenda destacaron temas como políticas ambientales, políticas públicas en ciencia y tecnología, la ética en la redacción científica, sustentabilidad y cultura científica. Asistieron investigadores como Julia Carabias Lilo, exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de México y recientemente miembro del Colegio Nacional. Como parte de las actividades del Congreso, en la explanada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se realizó el segundo concurso de fotografía científica. Y en Alemania el gobierno otorga un premio a la innovación y a las nuevas herramientas tecnológicas. Recientemente otorgaron el galardón 2018, un proyecto que protege al organismo contra las infecciones después de un trasplante. En Alemania se honran las personas que se preocupan por el futuro de una forma especial. Personas que, con su sede de investigación y espíritu empresarial, piensan, inventan o desarrollan algo nuevo en la ciencia y tecnología. A ellos se les otorga el Premio Alemán del Futuro, que desde 1997, por iniciativa del presidente alemán, Roman Herzog, recompensa los proyectos más sobresalientes en estas áreas. Los proyectos deben basarse en una investigación excelente, que conduzca a productos que pueden comercializarse y que sirvan como fuente de empleos. Son nominados por algunas empresas, sectores gubernamentales o instituciones educativas que previamente son escogidas por la oficina del Premio Alemán del Futuro, como es el caso del Ministerio Federal de Educación e Investigación. Posteriormente, las propuestas deben pasar a la ronda de selección, donde se eligen a los proyectos más destacados para ser los candidatos al galardón. Finalmente, un grupo de expertos es el encargado de evaluar cuál de los nominados es el ganador del Premio Alemán del Futuro. Este galardón es entregado por manos del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, además de 280 mil dólares que son destinados para el financiamiento del proyecto ganador. Este premio es pensado para despertar el interés de los alemanes en las innovaciones y hacer que la gente quiera tener un buen futuro con la ayuda de las nuevas tecnologías. En 1962, en Indiana, Estados Unidos, nace William Bruce Rose Jr., mejor conocido como Axl Rose. Vamos a la parte cultural de Interfaz, porque el Festival de las Letras de Tepic fue un gran encuentro para promover el fomento a la lectura. Varios escritores se dieron cita ahí para invitar al público a acercarse a los libros. El Festival Letras en Tepic se consolida como uno de los encuentros más importantes para la promoción de la lectura. Entre sus más de 100 actividades artísticas y culturales, impulsa la realización de jornadas de fomento a la lectura, espacio en el que 60 mediadores de lectura se reunieron con el equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica para hablar sobre los objetivos y metas de las salas de lectura en Nayarit. Vinieron todos los mediadores que tenemos en Nayarit. En su mayoría son mujeres, ¿verdad? Pero la mayoría son maestros. Entonces, tienen un concepto muy claro de lo que es la mediación en las salas de lectura, porque la mayoría ya están capacitadas con un diplomado de profesionalización de mediadores de salas de lectura. Cada núcleo de ustedes tiene sus realidades, su lógica, su estructura de fomento y entonces tenemos que diferenciarlo. Para que sea útil la labor que hacemos de coordinación, tenemos que ver que cada historia es una historia y agruparlas. Y de repente sí, no sólo lanzar, recibir propuestas, sino lanzar propuestas. Por medio del diálogo y diversas actividades didácticas como mesas de trabajo y mapas mentales, los mediadores llegaron a un acuerdo sobre lo que falta en sus salas, cómo lo podrían solucionar y el papel que las instituciones deben realizar para que continúen con estos proyectos. Las salas de lectura yo pienso que es un respiro, es una isla en contextos sociales que muchas veces son difíciles y que si queremos generar sociedad incluyente, sociedad que sea respetuosa del otro, necesitamos generar esos espacios. Y la sala de lectura justamente es eso, a partir del encuentro, a partir de conocer autores, a partir de trabajar muchos aspectos de la lectura, podemos dar los pasos siguientes. Como parte de estas jornadas, el escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, aseguró que los libros serán accesibles a todos los barrios por medio del proyecto Vientos del Pueblo, creando comunidad y placer por la lectura. Además, de trabajar en conjunto con las salas de lectura distinguidas por estar en manos de personas capacitadas en la formación lectora. Es muy importante porque ahí todos nos encontramos, nos conocemos, sabemos en qué estamos trabajando, cómo estamos trabajando. A veces si estás tú solo, te vas a sentir solo, vas a pensar que lo que estás haciendo no está bien hecho, porque no hay quien, ya vienes, te juntas con bastantes afines a ti y ya te das cuenta y dices, ah, estoy bien. O dices, no, estoy haciendo mal, o puedo buscarle por aquí. Empiezas a hacer contactos, que yo le menciono redes, en el cual yo puedo decir, si tú eres una mediadora, o si tú eres una escritora, o eres una poeta, digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no me das un tallercito con mis chicos a la universidad? Para que vean que no soy la única que le gusta leer. Las 2.500 salas de lectura en el país y los tendederos de libros y hojas sueltas son alternativas con las que se busca crear un mayor interés en la lectura y volver de este acto una actividad natural y frecuente. Los tendederos de poesía son un invento maravilloso, funcionan maravillosamente, pero para ustedes tendrían una segunda virtud, extienden su ámbito. Están trabajando en un patio de una escuela con adolescentes y cuelgan el tendedero para los adolescentes que pasan por ahí, que no asisten al club de lectura. Es un gancho, un llamado, extenderse. Y el Centro Nacional de las Artes hizo la reapertura de su biblioteca, que resultó dañada por los sismos de septiembre de 2017. Parte de la remodelación también consistió en la digitalización del acero. Con los sismos de septiembre de 2017, la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes resultó dañada. Dentro de la superficie de 558 metros cuadrados, se contabilizaron pérgolas desprendidas, caída de estantería y plafones, fracturas en los faldones laterales y grietas en los muros. Para iniciar con la restauración del inmueble, se reubicó temporalmente el acervo de materiales. Los trabajos de rehabilitación del inmueble se llevaron a cabo durante 15 meses. La reapertura de este recinto se inició con un colorido espectáculo audiovisual de grafitis digitales proyectados sobre la pared interior. Este performance estuvo a cargo de Fernando Zica, ilustrador y artista mexicano mejor conocido como Rini Yojo, quien pinta grafitis botánicos. Mientras en la música lo acompañó Mave Frati, artista guatemalteca que mezcla su voz con el violonchelo y sonidos de sintetizadores. La biblioteca cuenta con un acervo de 800 mil volúmenes de gran valor. Tenemos en resguardo algunos acervos de los centros de investigación del INBA. Entonces, artistas y gente muy reconocida en el medio cultural y artístico ha hecho, en algunos casos, donaciones y aquí se resguardan varios de esos materiales, además de su alto nivel de especialización para las artes, para cada una de las disciplinas artísticas. Tenemos unas colecciones especializadas muy particulares que podrán consultar las personas que están haciendo desde un trabajo escolar hasta un proyecto de investigación muy avanzado. Por su parte, el director de la Biblioteca de Artes, José Armando González Rangel, habló sobre el proceso de digitalización del acervo. Estamos en un proceso de digitalización de algunos acervos y también estamos desarrollando colecciones digitales propias y también por suscripción. Esto nos da la posibilidad de atender un mayor número de usuarios. Pueden ser consultados las 24 horas y esto vamos a poner un énfasis especial porque así nos lo están demandando nuestros investigadores. Además de libros, la colección digital también incluye publicaciones, fotografías, videos de ballet, conciertos y películas, la cual está disponible en la página oficial del CENART. Pues afortunadamente todo se sigue reconstruyendo, rehabilitando después de ese terrible acontecimiento los sismos del año 2017, de septiembre y por supuesto que reconstituir el arte y generar de ahí nuevas estrategias es fundamental para seguir rehabilitando a la sociedad que quedó un poco dañada por esta situación. Así es, Ana Cristina. Y bueno, la digitalización tomando además esta iniciativa interesante para que esté más al acceso, pues sobre todo a las personas que no viven en la ciudad donde se encuentra pues este tipo de recintos. Así que interesante esta propuesta. Les mantendremos informados sobre los procedimientos y los pasos para poder acceder a ello. Hacemos una pausa, regresamos. En 1945 nació el músico jamaiquino Bob Marley. Gracias por acompañarnos hasta esta última parte de Interfaz. Y bueno, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en el Teatro de la República la conmemoración del 102 aniversario de la Constitución Política de nuestro país. Esto, por supuesto, en el estado de Querétaro, donde se habló de la importancia del artículo tercero constitucional que promulga el derecho a la educación de todos los mexicanos. Hace 102 años se cristalizaron las principales demandas de la que es considerada la tercera transformación del país. La Constitución Política de 1917 elevó al mayor rango legal las inquietudes sociales que dieron origen a la Revolución Mexicana. Me da mucho gusto estar aquí en Querétaro, que es parte de nuestra historia. Aquí se han llevado a cabo las tres grandes transformaciones de la vida pública de México. Aquí es la tierra de la corregidora. Aquí fue donde se consumó el acto de justicia para recordar que México es un país libre, independiente, soberano. Hoy, a más de un siglo de distancia, nuestro país es testigo de la consolidación democrática y alista una serie de reformas constitucionales para dar un nuevo brío a la Carta Magna. En la Constitución del 17 se definen los principios y, como aquí se dijo también, el proyecto de nación en artículos fundamentales como el tercero, desde entonces se define que la educación tiene que ser pública, gratuita, obligatoria y laica. Una de las reformas más importantes plantea un nuevo enfoque en el artículo tercero, que establece los lineamientos de uno de los derechos humanos fundamentales, la educación. La iniciativa enviada al Congreso por el Gobierno Federal plantea un paradigma que pondrá a los alumnos y maestros al centro del quehacer educativo. En el artículo tercero constitucional, relativo a la educación que debe impartir el Estado, que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El tema central de toda organización política es donde la cultura y la política se insertan, es el tema de la educación. Más allá de los derechos de los padres, de los maestros y de los estudiantes, hay ahí una definición teórica sobre los objetivos y métodos de la educación. La conmemoración por el aniversario de la Constitución convocó, como hace 102 años, a los sectores protagonistas de la transformación del país. No fue poca cosa para un texto escrito por hombres que, en su mayoría, nunca antes habían leído una ley. Fue el genio del pueblo el que llevó su mano y condujo su pluma, de ahí su permanencia. Los ciudadanos de aquella época comprendieron a la perfección el papel fundamental que tiene la educación para garantizar los derechos y ser la base de desarrollo y la construcción de una sociedad plena. ¿Qué es lo que le está dando nueva viabilidad a la República? La democracia, lo sucedido el día primero de julio, eso fortaleció la grandeza de México al interior y hacia afuera. Entonces, por eso tenemos que dejar establecida la democracia como sistema político y como forma de vida, como lo establece el artículo tercero constitucional. Pero el artículo tercero constitucional no es el único que toca el tema educativo. El artículo 31 declara como obligación de todos los padres o tutores mexicanos hacer que sus hijos o pupilos asistan a las escuelas públicas o privadas de nivel primaria y secundaria y que reciban también la educación militar en los términos que indica la ley. A pesar de las más de 700 modificaciones, hoy el espíritu de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos sigue vigente. Pues así llegamos al final de esta emisión de Interfaz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana los esperamos en una nueva cita a las 9 de la mañana. Así es, Ana Cristina, gracias por acompañarnos. Gracias a Grisela Llebra, gracias a todo el equipo de Televisión Educativa, de la Agencia Informativa de Educación. Nos vemos mañana.